Así que un tema mach, ¿eh? Hacemos uno más. Hacemos uno más y yo creo que lo van a disfrutar este, ¿eh? ¿Vos decís? ¿La gente va a hacer un poquito de quilombo? Yo creo que este tema les va a hacer a todos una fatality. ¡Una fatality! A ver, toda la gente más cerquita. Toda la gente más cerca, más cerca, más cerca. Dale, dale, dale. ¡Vamos a la Fantastic Experience! ¡Arriba! Palma, 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 palma. Hey, 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 hey. ¡Arriba la Fantastic! Palma, 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 palma. Hey, 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 hey. Palma, palma. Salto, 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 salto. Hey, 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 hey. ¡Muy bien allá! Las palmas de la Fantástica y no se escuchan Palmas, 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 palmas Hey, 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 hey ¿Usted? ¿Quién es? Oh, yeah Salto, 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 salto Hey, 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 hey A ver si lo regreso la pasana Vamos luego ¿Ustedes? ¿Todos abajo? Todos abajo, todos abajo, todos abajo, todos abajo, 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 dale, dale Bien, abajo la Fantástica, dale Esta es la parte en la que respirás Muy bien acá, eh Imagino que está todo firmado esto, ¿no? Bueno, Fantástica, ¿está bien? Allá, un poquito más abajo Vamos, vamos, eh Cuatro Suban Tres Vamos subiendo, eh Dos Uno Salto, salto Hey, 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 hey Arriba 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 Ari Arriba 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 человек Saro 40 Current snake 75 each 6 ¡Mil gracias! ¡Un aplauso para THM!